Hola amigos, bienvenidos a la cocina de Melina. Ahora les voy a preparar un rico dulce de calabaza. Están muy dolores. Protéganse. Ahí va, ¿ya? Dos horas después. Miren nada más, qué hermosa calabaza. Yo la voy a hacer por todas las trepitas. Este no me encanta, este. Pero, ¿de qué se ve? Sí. Pero con las ganas no me quedo, miren. Ahora vamos a poner en esta cazuelita, tres piloncillos, como ustedes los conozcan. Y unas florecitas o estrellitas de anís. Y tres clavitos de olor. Dos, tres. Y las vamos a dejar que hierva y que se desbarate el piloncillo. Bueno, ya está derretido el piloncillo. Miren, es una rica miel. Canela, canis estrella y clavitos. Ahora, vamos a poner la calabaza. No le quiten esto, o si quieren quítenselo, pero a mí me encanta. Sabe, sabe muy rico con sus semillitas. Entonces, los quité a unas, porque no todos les gusta. Ahora hago el camotito. Ya, nomás le puse una taza de agua, porque la calabaza y el camote también sueltan mucho líquido. Con eso se va a cocer. Luego se las voy a mostrar cuando ya esté completamente cocida. Música 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 Así quedó la calabaza en dulce con framote, super rica, ideal para estos días de los santos difuntos. Espero que la hagan y la disfruten, la pueden acompañar con una tacita de leche, compartan por favor y para seguir diciendo. Gracias. Dicen que el piloncillo más oscuro es mucho más dulce, es mucho mejor que este, es más claro. Y yo les digo que no tiene nada que ver el color para en dulce más o menos, porque yo soy de rancho y nosotros, mis hermanos, mi papá, mis abuelos, hacíamos el piloncillo. Y este, así, el que sale más negrito es porque no le quitaban la cachaza, o sea, lo sucio que llevaba la caña. Al estarse moliendo caía donde se estaba, este, cociendo, saliendo el melado, el piloncillo, sí, no le quitaban la natita, pero de que en dulce igual, en dulce igual, no tiene nada que ver el color. Mi mamá, nada más les digo que ahora ella es otra persona. ¿Recuerdan a la Mickey Dentes? Pues ya no está. Ya no existe, vean, 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 vean el gozo. ¡Gracias! ¡Gracias!